Hoy comienza a escribirse una nueva historia en este país. La del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Un empresario sin experiencia política toma las riendas del país más poderoso del mundo. Con una de las campañas más polémicas y agresivas que se hayan visto. Y un controversial traspaso de poder. Trump llega a la Casa Blanca y todos nos preparamos para ser testigos de este momento único. Para la democracia de este país, vívanlo con nosotros. Muy buenos días. Estamos en vivo hoy 20 de enero de Costa a Costa. Les saluda José Díaz Valar. ¿Qué tal? Y María Celeste Rarás. Vamos a llevarles paso a paso todo lo que tenga lugar hoy en la toma de posición del presidente electo Donald Trump. Y estábamos viendo hace pocos segundos imágenes de la llegada de Donald Trump y de Mike Pence, el que se convertirá en el vicepresidente a las 12 de la tarde en el día de hoy, entrando en la iglesia de San Juan, que se conoce como la iglesia de los presidentes, casi al cruzar de la calle de la Casa Blanca. Y esto es una tradición en todas las ocasiones que hay una toma de posición. Es una forma de empezar el día elevando una plegaria para que el presidente electo haga una buena labor, al igual que el vicepresidente electo. Interesante. El presidente electo Donald Trump, al entrar a esta iglesia, firma el libro de invitados y es la última vez que él va a firmar algo siendo presidente electo. La próxima vez que firme ya será después de tomar posesión aquí en el Capitolio de los Estados Unidos. Ahí lo vemos con su esposa, la futura primera dama, Melania Trump. Ellos han estado bastante activos en las últimas 48 horas en diversos eventos previos a este gran momento en que él tomará las riendas de los Estados Unidos. Efectivamente, y lo hará aquí en el Capitolio de los Estados Unidos a las 12 de la tarde, hora del este. El presidente electo Donald Trump se convertirá en presidente, el presidente número 45 de la nación. Y ahí vemos a su compañero de fórmula, el ex gobernador de Indiana, Mike Pence, junto a su esposa también entrando en la iglesia de San Juan. Para ellos también hoy es un gran día, un día que han estado esperando con muchas ansias. Los ojos del mundo están puestos en tanto Trump como Pence. Y hay mucha esperanza de que ellos pues logren cambiar la idea de muchas personas que no estaban de acuerdo y que logren unificar a este país que se dividió tanto durante la elección pasada. Y hablando del Capitolio, donde juramentarán estos dos caballeros esta tarde, Lori Montenegro está precisamente en el Capitolio, muy cerca de donde tendrá lugar la ceremonia, ¿verdad? Adelante, Lori, cuéntanos. Buenos días, buenos días, María Celeste, buenos días, José. Bueno, les puedo contar que ya comenzó aquí a lloviznar. Sabíamos que ese era el pronóstico de hoy, un 80% de lloviznar. Esperábamos que hubiese sido un poco más tarde, pero bueno, eso no ha mermado el entusiasmo que hay aquí. Sabemos que ya o vemos que ya han comenzado a llegar muchas personas aquí del público durante toda la tarde o la mañana, quiero decir, como ustedes pueden ver, tenemos una posición privilegiada aquí, a unos pasos de donde Donald Trump va a juramentar al mediodía, como decía José Díaz Valar. Y esta es pues la invitación formal, oficial, que le han entregado a las personas que están pues participando hoy en el día, este gran día en Estados Unidos, que es el mando de cambio, cambio de mando aquí en Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump va a hablar durante unos 20 minutos, eso es lo que han dicho sus asesores, que va a hacer un discurso personal, que va a hablar de su visión para esta nación. Y lo que muchos están esperando, José, es ver cuál va a ser esas palabras que él va a pronunciar que puedan unir una nación que quedó drásticamente dividida tras una elección que fue bastante agria. Ese es el sentir aquí en el Capitolio, donde en unas horas esperamos ver al presidente electo Donald Trump, igual con el vicepresidente y otra comitiva, sus familiares que llegarán aquí para ese momento. Regreso con ustedes. Y Lori, importante recalcar la situación, el lugar específico donde estás tú, hay más o menos 1.500 personas que serán los que más cerca estarán sentados alrededor de esta juramentación, 1.000 personas en los balcones adicionales del Capitolio. Pero Lori, tú estás en el lugar donde a través de tus cámaras nosotros tendremos pues primera fila en este día histórico en Washington. Así es, José, tenemos realmente una posición extraordinaria. Y es casi como que si pudiéramos tocar al presidente Trump en el momento que esté juramentando, va a juramentar usando dos Biblias, una que le dio su mamá, otra que fue usada por el presidente Abraham Lincoln. Y como bien tú decías, son 1.000 personas que van a estar a su alrededor. Pero tenemos que destacar que hay un grupo, más de 60 congresistas demócratas, que han decidido no presentarse aquí para este acto de juramentación. Entre ellos hay varios latinos, incluyendo el congresista de Illinois, el demócrata Luis Gutiérrez, que ha dicho que no vendrá, simple y llanamente, porque él está, se opone a la posición de Trump con respecto a inmigración. Y ha dicho que simple y llanamente, por eso es su manera de expresar su protesta. Pero, sin embargo, vemos al demócrata Robert Menéndez, el senador de New Jersey, que sí va a venir, porque dice que para él es importante honrar lo que es el cargo, que es la presidencia. José María Celeste. Muchísimas gracias, Lori. Estábamos viendo imágenes de lo que es la audiencia, el público que ha llegado hasta allí, a pesar de la lluvia, para ver a Donald Trump y aplaudirlo. Ahora vamos a pasar a otra parte de la ciudad, al Parque McPherson, donde se encuentra Rogelio Moratagle con las protestas. Hay unas 63 protestas programadas para el día de hoy, que es la cantidad más grande desde la época de la guerra de Vietnam en una inauguración. Así que hay mucha oposición también y allí se encuentra para documentarlo nuestro Rogelio Moratagle. Adelante, Rogelio. Sí, efectivamente, nos encontramos justamente aquí en donde tiene lugar una de las primeras manifestaciones de la mañana. Este es el grupo que defiende la causa de Standing Rock, la construcción de un ducto en Dakota del Norte, en territorio sagrado indio. Pero también se han sumado personas que están protestando por otras causas. Por ejemplo, veíamos una pancarta que decía liberación para Palestina. En fin, que aquí está repitiéndose lo que ya habíamos mostrado en el parque, en donde se están concentrando los manifestantes que están acercándose a un punto de seguridad en donde no les van a dejar pasar. Entonces, potencialmente podrían ser desalojados por la policía. Están caminando de espaldas, como los pueden ver, cantando. Y bueno, esperando a ver cuál es la reacción de los cuerpos de seguridad que están desplegados aquí. Ya de hecho, les habían retirado de esta zona. Y sin embargo, pues ahora están tratando de ingresar. No van a poder pasar de esas tiendas de color blanco porque ese ya es el perímetro de seguridad máxima. Para allá se encuentra justamente el National Mall, la explanada nacional, que es en donde se están congregando todas las personas que vienen a la inauguración, todas las personas que respaldan a Donald Trump. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en unos minutos más, mientras escuchamos que ellos, pues digo, de alguna manera siguen cantando pacíficamente y también sus actos son en ese mismo tenor. Pero no sabemos qué va a pasar una vez que lleguen a donde no pueden acceder, si habrá alguna reacción de parte de la policía. Lo están haciendo lentamente y no vemos tampoco que haya alguna, todavía alguna reacción por parte de los uniformados que se encuentran aquí. No van a poder pasar porque hay ahí unas vallas metálicas. Y sin embargo, vamos a mantenernos un poquito más solamente para ver qué es lo que sucede. Estas manifestaciones, les decía, están programadas para desarrollarse durante todo el día, pero vamos a ver en qué concluyen estas. Así que por el momento voy a regresar con ustedes. Si sucede algo sobresaliente aquí, volveremos a hacer contacto con ustedes. Y estamos viendo esas imágenes donde se encuentra Rogelio en esa protesta que particularmente hace referencia a que se respeten los tratados que tienen que ver con todo lo del medio ambiente y la guerra contra el calentamiento global. Sabemos que el presidente electo Donald Trump ha nominado para estar a cargo de la Agencia de Protección Ambiental a una persona que definitivamente es controversial porque está demandando a la agencia y no creen el calentamiento global. Así que sin duda estas son las protestas que van referente a todo ello. Y precisamente Rogelio hablaba ahora sobre esa esplanada nacional, el National Mall, que es un parque gigante que hay entre el Capitolio y el monumento a Abraham Lincoln, que hace varios cientos de años era antes un mercado de esclavos. Y mira cómo ha cambiado la cosa que hoy es el lugar donde se celebra la toma de posición de un presidente de los Estados Unidos. Rebeca Smith precisamente está en este National Mall. Adelante, Rebeca. ¿Qué tal, José María Celeste? Muy buenos días. Efectivamente estamos en el National Mall, la explanada nacional. Hoy Montenegro estará muy cerca de donde será el presidente Donald Trump, que tomará la toma de protesta en número 45. Rogelio está en las manifestaciones y a mí me toca estar hacia el final. Ustedes pueden ver a mi espalda el Capitolio. A mí me toca estar cerca de, bueno, a todos aquellos simpatizantes del presidente electo Donald Trump. Desde muy temprano se han congregado largas filas, aproximadamente alrededor de las 6 de la mañana. Gente ya estaba formada, nos dieron acceso alrededor de las 6.15. Nos tocó ver el amanecer aquí, un amanecer extraordinario. Pero hoy, bueno, como ustedes pueden ver, ya empezó a llover y esto se esperaba que era hacia mediodía. Pero bueno, ya empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Ustedes pueden ver a mi espalda cómo están todos los simpatizantes, también fuertes medidas de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional, también el Ejército, autoridades locales también están presentes. Y bueno, por supuesto, el servicio secreto. Se cree que hay alrededor de 28.000 elementos de seguridad tan solo en tierra. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. Por lo pronto, regreso con ustedes al estudio. Rebeca, muchísimas gracias. Así es, y no muy lejos de allí, en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, se encuentra Angie Sandoval. Y sabemos, Angie, que va a estar muy pronto el presidente electo allí en la Casa Blanca, desayunando, teniendo un poquito de té y café con el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama. Así es, muy buenos días a los dos. Lori, mi colega Lori Montenegro, dijo que estaba en un lugar privilegiado. Pero miren esto a mis espaldas. A mis espaldas está el palco presidencial. Ahí va a estar la nueva familia presidencial, es decir, Donald Trump con su esposa. Y van a presenciar este desfile histórico. Pero en estos momentos están en la iglesia episcopal St. John, la iglesia de los presidentes, como ustedes dijeron, están asistiendo, presenciando esta misa que está oficiada por el pastor Robert Jeffries, que es un amigo personal del presidente electo Trump. Y después, tanto él como la primera dama y su familia, y la futura primera dama y su familia, van a ir a tomar café o té a la Casa Blanca, que está justo detrás de este palco presidencial. Donald Trump ha dicho que él no toma té, así que posiblemente va a tomar café. Van a merendar ahí juntos, se van a tomar varias fotos. Y luego van a ir juntos con el presidente Barack Obama y también el vicepresidente al acto de inauguración en el Capitolio. Regreso con ustedes. Angie Sandoval, muchísimas gracias. Otro lugar privilegiado para ustedes, nuestros televidentes, a través de Noticias Telemundo. Pero, María Celeste, me pregunto, Donald Trump no toma ni té, ni alcohol, ni cafeína. Y el café tiende a tener cafeína. Así que si no se está tomando un café descafeinado, no sé, quizás un vaso de agua con el presidente Obama. Bueno, no sé qué va a ser, pero a lo mejor va a tener que tomar cafeína por primera vez, porque él espera un día muy largo. Sabemos que esto comienza ahora. Él está despierto desde muy temprano. Dice que es muy madrugador y se va a acostar tardísimo. Esta noche, después de todos estos eventos oficiales, están las grandes fiestas que siempre se hacen. Hay tres esta noche. Pero bueno, él va a estar solamente en tres. Otros presidentes, como por ejemplo Bill Clinton, que fue a 14 una sola noche, se lo definitivamente tenía. Se lo vivió bien. Esos tomaban café. Y en otros puntos del recorrido de esta mañana, entre el Capitolio y la Casa Blanca, está Quique Usales, quien nos va a hablar de otros detalles de esta ceremonia de toma de posesión. Quique. Claro que sí, José, buenos días. Aquí me encuentro feliz de hacerles compañía a ustedes y a ustedes en su casa también para contarles todo lo que está sucediendo. Porque hoy los ojos también están puestos en la primera dama. A ver cómo ha llegado. Llegó con un vestido celeste de Ralph Lauren. Al principio no se sabía de quién era, ahora sí, ya está confirmado, es de Ralph Lauren. Es un look monocromático, de pies a cabezas, viene vestida de color celeste. Ustedes saben que si presto atención, me pongo a ver el tema de las mangas y por la investigación que estuve haciendo, se parece un poquitito a lo que utilizó Jackie Kennedy en la asunción del presidente Kennedy. Este look le queda súper bien a ella, favorece su figura. Y Melania siempre tiene un estilo muy conservador, ha dejado atrás el escote, ha dejado atrás las transparencias. Siempre se concentra en resaltar su figura, en resaltar sus curvas. Y bueno, finalmente el diseñador elegido, como les contaba, es Ralph Lauren, un diseñador de origen neoyorquino, que la ha vestido incluso cuando ganó la presidencia Donald Trump, que se acuerdan que salió con el jumpsuit ese de color blanco, que le quedaba espectacular. Así que quizás hasta por cábala, porque todo el mundo en ese momento dijo que se había vestido muy bien, repitió, Ralph Lauren es el diseñador. Y ahí estamos viendo los hijos de Donald Trump, que también están llegando a esa iglesia, llegaron a esa iglesia esta mañana, también para estar en esa mesa. Y lo vamos a estar documentando todo, definitivamente la moda es un punto muy clave en todo esto, Quique. Y vamos a estar analizando a qué primeras damas se va a parecer Melania Trump. Ya él dijo que uno de los vestidos que usa es muy parecido. Tú lo dijiste también. Yo también lo dije a la par de él, pero bueno, él nos reveló quién fue el diseñador. Además de la toma de posesión presidencial, otra noticia está acaparando titulares mundiales hoy. Se trata de la extradición aquí en los Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, que amaneció hoy en una cárcel de Brooklyn, Nueva York. Efectivamente, en pocas horas se presentará ante un juez, el líder del cártel de Sinaloa. Enfrenta cargos en seis jurisdicciones de este país. Así es, él llegó anoche custodiado por agentes federales en un avión que aterrizó en Long Island, Nueva York. Y sabemos que esto es curioso que haya sucedido 24 horas antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, porque el crédito entonces se lo lleva el presidente Obama de haber traído a los Estados Unidos para que enfrenta a la justicia de los Estados Unidos al narcotraficante más peligroso y buscado del mundo. La pregunta es si esto pasó por casualidad, ese hecho. Y también es casualidad que esta semana entrante viene una delegación del gobierno mexicano a reunirse con Donald Trump. Pero bueno, Diego Arias se encuentra justo frente a la corte federal con lo último. Buenos días, Diego. Buenos días, José María Celeste. Y qué gran noticia que la que también está acaparando titulares el día de hoy. Les cuento que aquí, a las afueras de la corte del distrito del este, en Brooklyn, Nueva York, pues hay gran expectativa, hay un gran dispositivo de seguridad, ya que el Chapo Guzmán tendrá que comparecer hoy aquí en corte. Tenemos entendido que él será instruido de cargos a eso de las 2 de la tarde a las 10 de la mañana. Las autoridades van a tener una conferencia de prensa donde van a hablar de los cargos que va a enfrentar el Chapo Guzmán, que los expertos han dicho que bien podría ser una mezcla de todos los cargos que enfrentaría en esas seis jurisdicciones, en esos seis estados donde el Chapo Guzmán ha sido requerido por extradición. Como ustedes lo decían, pues él llegó anoche, a eso de las 9 y media de la noche, procedente de Ciudad Juárez, de donde salió en la tarde, acompañado por un médico. Fue entregado a agentes de la DEA en Isleap, en el aeropuerto MacArthur, en Long Island, Nueva York. Fue traído hasta el Bajo Manhattan en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Pasó la noche en un centro de detención donde ha permanecido aislado durante todas las horas en las que ha estado, ha estado solo. Reportes locales aquí hablan de que algunos otros presos lo recibieron como héroe, gritando su nombre, gritando su nombre, ya que lo consideran un héroe. Estamos aquí frente a la Corte Federal, donde esperamos la llegada del Chapo, donde el Chapo enfrentará a la justicia norteamericana. José y Mari. Estamos con la toma de posición de Donald Trump y las protestas que ya sabemos hay arrestos. Sabemos que algunos manifestantes han bloqueado los puntos de revisión por donde pasa el público para entrar a ser testigo de la ceremonia y eso pues ha causado problemas. Y en una de esas protestas precisamente está Rogelio Mora Tagli. Adelante, Rogelio. Sí, muchas gracias, José y Mari. Pues efectivamente aquí se encuentran congregados decenas de personas que estaban realizando una manifestación y que vinieron justamente a apostarse en uno de los lugares por donde se accede al sitio por donde pasará Donald Trump. Y entonces lo que ha sucedido es que las autoridades comenzaron a desalojarlos, algunos por la fuerza y entonces eso provocó que hubiera en algún momento aquí una pequeña revuelta. Sin embargo, ellos siguen allí, ustedes los pueden ver, están intentando negociar con la policía y sobre todo están gritando que no haya brutalidad. Lo único que hemos observado es que la policía está tratando de desalojar a algunos de ellos y que los que se resistieron con mayor fuerza pues fueron sacados con la misma proporción del uso de la fuerza. Ustedes pueden escuchar que ellos siguen gritando y que intentan pues de alguna manera permanecer en este lugar. Pero todo esto detonó porque los seguidores de Donald Trump están intentando ingresar al lugar y no han podido tener acceso a esto. Entonces las autoridades se acercaron para despejar el sitio y ahí fue cuando comenzó todo esto. Ustedes pueden ver allí a los policías que están pues hablando con ellos y que les repito en algunos momentos pues nos regalaron unas escenas que fueron un tanto desagradables. Esta es la misma manifestación de la que estábamos hablando hace en la intervención anterior y que les decíamos que existía la posibilidad de que esto sucediera. Evidentemente pues pasó y ahora pues bueno, vamos a ver si se desaloja. Miren, ustedes pueden ver cómo están allá hablando con algunos de los chicos del otro lado. También en un intento por desalojarlos de este lugar. Ellos no pueden acceder al lugar, no tienen credenciales para hacerlo, no tienen boletos para hacerlo. Ellos tienen la oportunidad de manifestarse pero fuera del perímetro. Y desde que accedieron a este lugar pues evidentemente sabíamos que esto podía suceder. Las personas que vienen al evento, a la inauguración, han tenido que rodear esta zona para poder acceder a este lugar. Una manifestación que ya llevará aproximadamente una hora y algo. No sabemos si continuarán estos actos de desalojo por parte de la policía o si ya han llegado a un acuerdo para permanecer aquí. Y lo cual lo veo muy, muy, muy dudoso porque no pueden permanecer en este sitio. Pero sobre todo bloqueando el paso a las personas que quieren acceder al lugar. Vamos si les parece a intentar comenzar con alguna persona de las que se encuentra aquí. Vamos a intentar hablar con alguno de ellos para que nos dé su punto de vista de lo que está sucediendo aquí en este lugar. Mientras tanto, pues ustedes pueden ver lo que pasa. Miren, voltea para acá, Rampus. Ven, Víctor, buenas tardes. Buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Bastante bien, aquí en la inauguración del presidente Trump. Cuéntame un poquito lo que pasó acá, lo que tuviste. Lo que está pasando es que la gente está bloqueando el acceso a la inauguración, asegurándose de que la gente que venga aquí a apoyar al presidente sepa que hay consecuencias de esta presidencia, para la gente, para el ambiente, la policía llegó y trató de quitar la gente que estaba aquí alineada, pero la gente sigue aquí y estamos aquí mano a mano, brazo a brazo, asegurándose de que estamos en una línea unida. Ya, tú me decías que a diferencia de otras personas que traen camisetas o pancartas que dicen que Trump no es su presidente, tú me decías que tú sí lo consideras su presidente. Mira, Trump por las elecciones no ganó la mayoría, pero ahora lo están inaugurando como un presidente. Ahora debe de ser nuestro presidente, debe de ser el presidente del pueblo, de todas las comunidades de este país, gente de raza blanca, tiene que ser el presidente para el pueblo y no para las corporaciones y no para el dinero. Te agradezco, Víctor, muy amable. Gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Bueno, miren, acá hay más movimientos, están comenzando los chicos a brincar la barda. No sé si esto va a resultar en un acto de provocación contra la policía. Hay un muchacho al que van a sacar acá adelante. Pero bueno, José, ¿me querías preguntar algo? No, simplemente quería poner un poco de contexto en estas imágenes que están viendo en directo de la salida ya de Donald Trump y su esposa de la iglesia San Juan, que está pues casi al cruzar de la calle de la Casa Blanca y ahora, María Celeste, estarán yendo precisamente a la Casa Blanca. Así es, nos están esperando en la Casa Blanca el presidente Obama y la primera dama Michelle Obama. Ellos van a estar tomando el té en el salón azul de la Casa Blanca, en una pequeña reunión para la cual no habrá acceso de las cámaras. Vamos a estar observándolos hasta que lleguen allí, pero una vez estén ya en la intimidad del salón azul, ahí ya ellos van a estar hablando y, por supuesto, solo nos toca especular que estarán compartiendo los Obama la experiencia de ellos cuando hace ocho años llegaron a la Casa Blanca. Y una Casa Blanca en donde hoy no se parece a la Casa Blanca que ha vivido Barack Obama y Michelle Obama durante ocho años, porque le han sacado todas las fotos del presidente Obama, todos los recuerdos que tiene esa familia durante ocho años ya han sido sacadas de la Casa Blanca y están ya comenzando el proceso a mudar las pertenencias de Donald Trump. Pero eventualmente siempre queda un cuadro del presidente saliente en la Casa Blanca como quedan los cuadros de todos los demás que han estado allí antes. Nosotros vamos a una breve pausa comercial directamente desde Washington DC. Regresamos con mucho más de este Día Histórico de Noticias Telemundo junto a ustedes, viviendo paso a paso esta transmisión del poder. Ahí vemos a Rick Perry, exgobernador de Texas, que se convertirá en el secretario de Energía próximamente. Están bien imágenes de lo que es el público que ha llegado o que está llegando aquí a Washington DC frente al Capitolio para ser testigos de la toma de posesión de Donald Trump. Se estiman de 800 a 900 mil personas que estén presentes en el día de hoy, que sería básicamente la mitad de cuando el presidente Obama fue electo y tomó posesión de su cargo en el 2008. Efectivamente. En 2009 porque fue en enero, correcto. Y de esas 800 a 900 mil personas, no todos vienen a apoyar a Donald Trump, sino muchos también vienen a protestar en contra de Donald Trump. Y vemos algunos de los ensayos de los distintos coros. Vamos a escuchar un segundito el ensayo de estos jóvenes que hoy estarán cantando en esta toma de posesión. Y ahí vemos dentro del Capitolio a distintos senadores y representantes que estarán hoy casi todos, con la excepción de algunos que han decidido boicotear. Unos 60 demócratas que han decidido no estar aquí debido a declaraciones que ha hecho Donald Trump en los últimos días en torno al congresista Lewis, que para ellos es considerado un héroe de los derechos humanos y ellos están, pues, protestando el estar allí debido a los comentarios de Donald Trump. 60 más o menos legisladores demócratas. Estos son senadores y representantes que están ingresando allá a la sala. Habrá un almuerzo después de la juramentación de Donald Trump, precisamente dentro de este Capitolio extraordinario, que esta parte del Capitolio, que es la parte oeste, se utiliza, bueno, esta no es la parte oeste, es la opuesta. Ahí es donde saldrá Barack Obama y Michelle Obama, después de la juramentación de Donald Trump, se irán en helicóptero del Capitolio, pero la parte oeste donde se llevará a cabo la juramentación se lleva a cabo en esa zona desde Ronald Reagan. Y ellos van a estar partiendo en ese helicóptero que vinieron hacia la base Andrews, donde van a tomar un avión para irse de vacaciones. A California. A Palm Springs, en California. Unas vacaciones que llevan ocho años esperando, unas vacaciones de verdad. Y ahí vemos imágenes de esta caravana que está llevando a Donald Trump y su familia de la iglesia de San Juan, que está justo detrás del parque Lafayette, hacia la Casa Blanca para donde tendrán estos momentos de, pues, té, café, agua o algo. Los dos, el presidente actual, la primera dama actual con el presidente electo, que cambiará todo en unas horas aquí en Washington D.C., en más o menos dos horas y media, cambiará y Donald Trump se convertirá en presidente de los Estados Unidos. Bueno, la verdad que aquí el gran reto es la seguridad. Cada ceremonia inaugural tiene sus retos, su personalidad, por decirlo así. En el 2005 sabemos que George W. Bush tenía el reto de que acababan de pasar los ataques del 9-11. Y en el 2008, pues, Barack Obama enfrentaba, pues, amenazas de odio racial. Ahora, pues, después de una elección tan polarizada, sabemos que Donald Trump está enfrentando el reto de muchas amenazas por diferentes grupos. Y por eso dicen que este es el mayor reto que ha tenido los cuerpos de seguridad en una toma de posición en la historia. Y ya estamos viendo, precisamente, justo en el área de la Casa Blanca, donde está, precisamente, en la plaza Lafayette Angie Sandoval. Angie, adelante. Gracias, José. Gracias, María Celeste. Vemos en pantalla la caravana con el presidente electo Donald Trump y su esposa llegando a la Casa Blanca para compartir este momento con el presidente Barack Obama. Van a compartir un té, van a merendar para luego dirigirse al Capitolio para la ceremonia de juramentación. Esta es una tradición que lleva muchísimos años, que lo han hecho todos los presidentes. También, a mis espaldas, se están congregando bastantes personas en las tarimas. Y están tratando de ver, a ver si lo pueden ver, al presidente electo Donald Trump y a su esposa llegar a la Casa Blanca. Y banca se la ve muy, muy elegante con ese conjunto color celeste, tipo Jackie Onassis. Hoy Donald Trump tuvo una mañana muy, muy, muy ocupada. Y, por supuesto, a su buena tradición, mandó un tweet muy temprano diciendo, todo comienza hoy. Así que, sí, va a ser un día muy, muy emocionante para todos. Regreso con usted. Así es, todo comienza hoy. Estamos viendo ya al presidente y a Michelle Obama, que está al rojo vivo en el día de hoy, esperando la llegada del presidente electo y Melania Trump. Y aquí está ya la caravana llegando. Esto es un ejemplo, José, de lo que es la transición de poder pacífico en los Estados Unidos, que se matan en las campañas y después de un presidente a otro, pues todo es cordialidad, bienvenida y una transición pacífica. Y ella, fíjese, Melania, que parece tener un regalo en sus manos. Un regalo de la compañía Tiffany's. Parece que sí. Aparenta ser. Que es justo al lado de donde vive Donald Trump. Por cierto, en la quinta avenida de Nueva York. Vamos a escuchar, a ver si... Dice, ustedes se van a acostumbrar al protocolo y la ceremonia. Y así se le da. Dice, muchísimas gracias por este... Y me imagino que las conversaciones de ellos en los próximos minutos tendrán que girar en torno a eso, a lo que les espera, consejos de los Obama, para que ellos se puedan adaptar a su nueva vida como presidente y primera dama. A ver, vamos a escuchar. Como decía, amanecer este, esta es la representación de una transición democrática, pacífica, donde la diferencia se lleva a cabo a los votos y no a las balas. Y aquí vemos los dos representantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recibiendo al comandante en jefe actual y el que será el comandante en jefe en pocas horas. Es interesante recordar que cuando estaba en campaña, Donald Trump decía que él no podía garantizar que él respetaría si el ganador de la elección era Hillary Clinton. Y evidentemente, pues ahora ya él es el presidente y ahora, pues... Y hay quien no quiere reconocer estas elecciones presidenciales. Ya están ingresando, como dice María Celeste, estarán reuniéndose a muy pocos metros detrás de esta puerta, en esta sala azul, que es una sala preciosa. Y es azul porque las paredes son azules y la alfombra es azul. Efectivamente, y es donde ha recibido los distintos presidentes, desde el segundo presidente, que fue el que llegó a vivir en la Casa Blanca después de George Washington, John Adams. Estarán reunidos ahí algunos minutos y después saldrán juntos Donald Trump con Barack Obama, Melania Trump y Michelle Obama en este coche blindado presidencial hacia el Capitolio. Regresamos con la toma de posesión de Donald Trump y las imágenes que fueron vistas en vivo por nuestra transmisión hace unos minutos, del momento en que Donald Trump y su esposa Melania Trump llegan con un regalo para los Obama, que los estaban esperando en la Casa Blanca, para una tradicional cita de té y café en la mansión presidencial. Y ahí precisamente están detrás de las puertas principales de la Casa Blanca, están reunidos en estos momentos, preparándose próximamente para abordar este limusín presidencial que le dicen la bestia, donde, fíjense, la llegada aquí al Capitolio del expresidente George W. Bush. También sabemos, José, que van a estar otros expresidentes como Bill Clinton con Hillary Clinton, que eso va a ser uno de los momentos, yo creo que más dramáticos de esta toma de posesión, cuando ella tenga que escuchar y presenciar todo esto como ex primera dama y también como ex senadora y ex secretaria de Estado. Efectivamente, el padre de George W. Bush, George H. W. Bush, junto a Bárbara, no estarán aquí, querían venir, pero una carta muy divertida que le mandó el padre de George W. Bush a el presidente electo Donald Trump, diciéndole que sus médicos le habían dicho que si él venía aquí por el frío, iba a quedar seis pies bajo tierra. Así que mejor sigue hospitalizado George H. W. Bush, le deseamos pronta recuperación a él y a Bárbara. Y eso es interesante que le esté echando chiste y bromeando, porque durante la campaña presidencial sabemos que le pusieron la cruz a Donald Trump, sobre todo por la forma en que él trató a su hijo, Jeff Bush, que era un candidato en las primarias. Nos acompaña esta mañana Freddy Balcera, nuestro analista demócrata, Dan Garza, nuestro analista republicano, creador de la iniciativa Libre. Caballeros, muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Buenos días, sabemos que estamos aquí ya con el público que está llegando. Hace un rato comentábamos de cómo este público que está llegando es un grupo que no es diverso como el grupo que vimos cuando las tomas de posesión de Barack Obama. Hay una demográfica bien particular y tú me decías que eso te llamó también a ti la atención. Sí, bastante, porque el alcance que hizo durante la campaña fue exactamente a esa agrupación de votantes que lo apoyaban muchísimo y que se sentían marginados, o sea, por parte de lo que era el candidato demócrata, o la candidata demócrata en este caso. Entonces, los estamos viendo en todo su esplendor, aquí participando con sus cachuchitas rojas, ¿verdad? Y qué bien, o sea, lo merecen porque ganaron. No se ven afroamericanos ni hispanos en el número que se veían en las pasadas tomas de posesión. Recordando, Freddy, que en el 2008 Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano y fue un hito en la historia de Estados Unidos. La ceremonia de hoy difiere de la de 2009 y las cuatro años después por la cantidad de gente. Ha sido muy diferente y para mí ver ese contraste ha sido realmente chocante, ¿no? Porque no se ve la diversidad que representa Estados Unidos, por lo menos no la he visto yo en la calle. Muy pocos afroamericanos, muy pocos hispanos, muy pocos gays, muy pocos asiáticos. Es principalmente una demográfica muy monolítica, blanca, el centro del país, el sur del país. Y yo creo que ese va a ser el reto principal cultural de Donald Trump. Cómo poder unificar al país y asegurar que su administración y su presidencia refleje la diversidad, la riqueza cultural del país. Pero es curioso porque tú eres de los que dicen, Freddy, que pronostica que de aquí a un par de años los mejores aliados de Donald Trump van a ser los legisladores demócratas. Me parece... Mira, mi análisis es el siguiente. Es un hombre que le gusta ganar. Y yo creo que lo bueno que tiene es que él se empeña en tratar de ser victorioso en todo lo que él hace. Y ojalá que ese empeño se refleje en las políticas de él y las cosas que quiere avanzar para el país. Ahora, me consta, hablando con muchos amigos míos republicanos, que hay una gran división dentro del partido republicano. Hay muchos conflictos, hay muchos republicanos que se sienten marginados de este proceso. Y me parece que los demócratas tenemos oportunidad de poder trabajar con él para ver si por lo menos tenemos algún tipo de influencia en la agenda que él quiere llevar hacia adelante. Están llegando hace momentos el hijo y la hija, bueno, los hijos de Donald Trump aquí al Capitolio de los Estados Unidos, junto creo que con Barron, el hijo de 10 años de Donald Trump, que está también llegando a la familia entera de Donald Trump, mientras que Melania y ahí vemos a Ivanka con su esposo, que tendrá un papel importante en este gobierno del presidente Trump, llegando al Capitolio, mientras se reúnen Donald Trump con Barack Obama en la Casa Blanca, llegada también además, ahí lo vemos. El hijo de Donald Trump con su familia, la hija, Tiffany. Ella fue la que tuvo con su segunda esposa, Marla Meebles. Ahí está Barron. Y en fin, ellos se van a ir acomodando poco a poco para que todo esté en su sitio cuando ya lleguen el presidente Obama Obama y el presidente electo Donald Trump. Pero mientras tanto, quería preguntarte, Dan Garza, hablábamos de que en medio de estos cambios que va a poder hacer Donald Trump, hay dos que te preocupan de sobremanera y uno de ellos es el del Obamacare. Eso es cierto. Yo creo que existe mucha incertidumbre, como hay tanta expectativa también, por lo que propone Donald Trump. Y una de ellas es la incógnita de qué es lo que va a hacer para reemplazar Obamacare, porque el Partido Republicano y los conservadores están sumamente comprometidos a erradicar y reformar lo que es Obamacare, porque no ha funcionado. Ha sido un fracaso para muchos y un cargo de altas primas, de alto deducible y una reducción en lo que es el cuidado médico. Entonces, ¿qué propone para reemplazarlo? Y la cosa es, vamos a ampliar el acceso a Obamacare y vamos a reducir los precios porque unos dicen que no se pueden reconciliar los dos. Y hay que recordar que hasta 30 millones de personas que en el pasado no tenían acceso a seguro médico han podido tener seguro médico a raíz de estos cambios del 2010 que comenzaron. A raíz del Obama. Es cierto. Pero también, Freddy, importantísimo, el otro tema que concierne a muchísimas personas, migración, inmigración. ¿Qué va a pasar con los 750 mil jóvenes, como dice María Celeste, que han sido amparados bajo DACA? ¿Qué pasará con las deportaciones? El presidente Obama es responsable de la mayor número de deportaciones en la historia de este país. Casi tres millones. Pero Donald Trump dice que piensa deportar a tres millones de las primeras cosas que va a hacer. Mire, quiero volver un momentico a lo de Obamacare. Porque fíjate que entre las comunidades donde mayor inscripción de Obamacare existe está la comunidad donde esta cadena tiene su plantel en Hialeah. Ese barrio está lleno de personas, casi 100% hispanos, que dependen de Obamacare. Así que podemos debatir si ha funcionado 100%, 80%, si es perfecto o si tiene ciertos problemas. Pero no se puede discutir que le ofrece una cobertura a muchas personas, a millones de personas. ¿Qué te va a dar la cobertura si tienes que pagar 7 mil dólares en deducible? Muchas personas postergan el cuidado médico porque es demasiado caro. Ben, ahí viene el desafío más grande de los republicanos. Si tú votaste tan rápidamente para eliminarlo, tienes que ser tan rápido en proponer una asunción nueva. No lo han hecho. Y mismo Donald Trump lo dijo. Él lo ha dicho porque además esta reforma en el sistema total de salud en este país comenzó en el 2010, estamos ya en el 2017. Tardó 7 años en llegar a donde estamos hoy en día. No se pueden olvidar esos millones de personas. No se pueden. 30 millones. Que tienen cobertura ahora. Será imperfecta, pero tienen cobertura gracias a la Obamacare. Vamos a hablar un poco sobre inmigración porque es otro tema que preocupa muchísimo a nuestra comunidad. Cuando Donald Trump, como política, desde el verano del 2014, cuando anuncia su candidatura, habla de que hay que construir un muro y de la deportación de la gente menos deseada, según ve Donald Trump. Así lo definió él. Desde el punto de vista fue muy agresivo. Lo que propuso nosotros mismos, declaramos en contra de las posiciones que había expresado, pero se ha suavizado muchísimo. De 10 millones que iba a deportar, ahora a 2 millones, según. Y también parece que quiere hacer algo para lo que son los niños que vienen de DACA, hacer algo permanente para solucionar el problema. Entonces, no todo el negro tampoco. Bueno, hablando de inmigración, vamos a pasar brevemente con Víctor Hugo, que se encuentra en la frontera en Texas. Con todas estas personas, él ha estado capturando el sentir que se sienten súper inquietas ahora que hay un cambio de poder. Y ha habido un aumento, Víctor Hugo Rodríguez, en el número de personas cruzando la frontera, precisamente para llegar a Estados Unidos antes del día de hoy. Efectivamente, y bueno, esa es una situación que preocupa, no tanto, bueno, tan solo a los residentes que viven en esta área, pero bueno, es algo que Donald Trump se ha mantenido fiel a esta propuesta de campaña. Él dijo que iba a construir un muro fronterizo, iba a ser que México pagara por él. Él quiere que se extienda el muro fronterizo a 2 mil millas. Y bueno, como nosotros nos encontramos precisamente aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, en McAllen, en el sector de Peñitas, como se pueden dar cuenta, detrás de esos árboles se encuentra el Río Grande, y bueno, del otro lado está México, pero de este lado se encuentra parte de lo que es el muro. Donald Trump quiere extenderlo 2 mil millas para proteger los cuatro estados de la nación y de esa forma mantener a la inmigración indocumentada y a las personas que cometieron algún crimen fuera del país. Quiere proteger lo que es Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y bueno, lo quiere hacer obviamente aquí en la área sur. Y es algo que está preocupando a la comunidad, mientras algunos residentes de esta área dicen que ellos se sienten completamente seguros en esta área y sería una pérdida de dinero el que construyan este muro y que gasten millones de dólares para realizar esto. Bueno, mientras otros jóvenes republicanos, ellos indicaron que se sentirían ellos más seguros si esto se lleva a cabo. Nosotros les vamos a traer más adelante el sentir de la comunidad, de lo que está ocurriendo aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. Con esta información, regreso con ustedes. Víctor Hugo Rodríguez, muchísimas gracias. María Celeste, recuerdo estar así precisamente contigo, ahí mismo en esa zona de la frontera cerca de McAllen, que es una zona porosa. Sí. Aún con vallas, etcétera, es muy porosa. Es muy porosa, es una tierra de nadie donde cualquier cosa pase y de eso estuvimos hablando. Ahora vamos a pasar al lado mexicano, vamos a México, donde la atención está ubicada aquí en la juramentación de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Por supuesto, hay mucho en juego en lo que se refiere a la relación entre ambos países con esta nueva administración. Y Raúl Torres está precisamente en las afueras de la embajada estadounidense en la capital mexicana. Raúl, buenos días. Hola, ¿qué tal? María Celeste, José, muchas gracias. Efectivamente, estamos en la embajada de los Estados Unidos aquí en México, en donde, como podemos ver, ya comenzaron a llegar algunos manifestantes para protestar en contra de la toma de poder de Donald Trump. Para hoy mismo están convocadas diversas manifestaciones. En un par de horas se espera que aquí se llene justamente de manifestantes. También habrá más manifestaciones hoy por la tarde, por lo mismo, por la llegada al poder de Donald Trump. Y es que aquí los mexicanos no olvidan los momentos de la campaña del candidato Donald Trump cuando se refirió a los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos como secuestradores, como violadores, como vendedores de drogas. Y también, por supuesto, lo que se considera un agravio, el hablar de una gran cantidad de deportaciones de mexicanos indocumentados hacia México y también la construcción del muro que ha asegurado Donald Trump lo pagará el gobierno de México. Sin embargo, por supuesto, como lo conocemos, México ha dicho una y otra vez, no solo el gobierno, los mexicanos también han exigido al gobierno de México que no permita el pago, que no paguen por este muro que pretende construir, quien a partir de ahora será el presidente de los Estados Unidos. También no hay que olvidar que en las últimas semanas hemos visto cómo, debido a la presión de Donald Trump, algunas empresas como, por ejemplo, Ford, anunciaron ya no invertir más en México para invertir allá en los Estados Unidos. Lo que se espera hoy, protestas aquí también en México ante la llegada de Donald Trump. María Celeste, José. Raúl Torres, muchísimas gracias desde Ciudad de México. Bueno, estamos en todo el país con cobertura en equipo de costa a costa de todo lo que está sucediendo en este día histórico en que asume la presidencia el presidente número 45. Y ahora vamos a pasar a Los Ángeles, donde se encuentra nada menos que Edgar Muñoz. Me cuenta que nos están viendo por la tela allí. Son un poco más de las 7 de la mañana ahora del Pacífico. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal, José? María Celeste, en efecto, nos encontramos en la zona de Corea Town, donde nuestra comunidad ya salió, evidentemente, a trabajar, ya salió la luz, pero está lloviendo y esto puede afectar a las manifestaciones en las próximas horas. Está junto a mí, Iván, tú sentir Donald Trump llega al poder. ¿Cuál es el pensamiento de la comunidad inmigrante? Bueno, esperamos que Donald Trump haga un buen papel, ya sea el escogido por el pueblo. ¿Temeroso? Claro que sí, claro que sí, temeroso por lo que ha dicho, pero esperemos que Dios tenga compasión con él y que se le ablande el corazón, ¿no? Así es, llega el corazón, así es, José María Celeste. Por supuesto, hay temor, hay preocupación por duras acciones en materia de deportaciones, en separación de familia, y aquí seguiremos, en Los Ángeles, en el centro, para trasladar el sentir de nuestra comunidad en torno a Trump llegando al poder. Regreso contigo. Edgar, muchísimas gracias, directamente desde Los Ángeles. Y es interesante lo que estaba diciendo el entrevistado de Edgar, que él espera que se le ablande el corazón. Interesante. Pero que hay mucho temor. Sí, una de las personas que va a tener un rol importante aquí en el día de hoy es el pastor Sam Rodríguez. Exactamente. Que es un evangélico que se oponía a la elección de Donald Trump y que ha cambiado en los últimos días porque incluso está exhortando a su congregación a que recen por Donald Trump. ¿Por qué? Porque dice que él ha visto un cambio. Él dice que él ha visto un cambio en la forma en que él habla sobre los inmigrantes, haciendo referencia a que hace unos pocos días dijo que iba de alguna manera a buscar una medida para proteger a esos niños de DACA que tanto lo necesitan y que no tienen culpa de que sus padres los hayan traído aquí. Dan, tú me comentaste sobre eso hace un rato. Sí, exactamente, Samuel es un buen amigo mío y él es pentecostés y vamos a la misma iglesia casi porque somos de la misma denominación y yo sé que él tiene buen corazón. Yo sé que él ha hablado personalmente con Donald Trump y ha visto el cambio. Y ojalá, como dice él, ya estamos viendo que ha suavizado su postura sobre el tema de los niños de DACA. Y también al mismo tiempo yo creo que como que está tomando una posición más razonable y pragmática sobre el tema de inmigración. Más moderada. Más moderada porque tenemos que confrontar las fuerzas del mercado también. Y necesitamos manos de labor, la gente que tiene divisas de trabajos especializados también se necesitan en varios sectores de la economía. Y tenemos que unir las familias también y no dividirlas. Samuel Rodríguez que hoy va a estar aquí en el Capitolio, en las oraciones y en las plegarias. Es la segunda vez que un religioso hispano estará en una toma de posesión. Un hombre, Samuel Rodríguez, que ha sido crítico tanto de Donald Trump como de Barack Obama y las deportaciones de Barack Obama. Bueno, crítico de las posturas de Donald Trump. No de él personalmente. Entonces por eso yo creo que ha habido un cambio en ese sentido. Yo creo que cuando hay colaboración y hay entendimiento, entonces las cosas se pueden arreglar. No, y definitivamente cuando entra una nueva administración las cosas cambian. Ahí una cosa que va a suceder es que muchas personas que se oponen a los inmigrantes porque los ven como los criminales y todas estas cosas que se han promovido, desafortunadamente no entienden que sin esos inmigrantes la comida que compran en el supermercado les va a costar mucho más caro y el estilo de vida va a cambiar. La comunidad latina es parte de esta sociedad y parte importantísima de esta economía. Mira, José, del mismo modo que nosotros nos quedamos mirando la grandeza de nuestro país y la democracia cuando vimos a Donald Trump y su esposa llegar a la Casa Blanca y se ha recibido por Barack Obama y Michelle Obama a pesar de todas las críticas y todas las infamias que han existido durante muchos años, del mismo modo que estamos maravillados con esa grandeza de este país, también nosotros tenemos que reconocer la nobleza del pueblo hispano de los Estados Unidos. Mirando las entrevistas que estamos viendo, las palabras que están usando los hispanos como dijo María Celeste son ojalá, esperamos, no son palabras odiosas, no son palabras hostiles, son palabras nobles que demuestran la nobleza del hispano de los Estados Unidos y ojalá que ese sentimiento positivo, bien intencionado, llegue hasta esta Casa Blanca para que sea reconocido en las políticas del presidente Trump. Y que sea recíproco de la comunidad que eligió a Donald Trump y que muchos de ellos pecan de racistas, hay que decirlo así. Hay que decir también que Donald Trump rompe un récord que no se había visto desde la llegada de Ronald Reagan a este país y además pensar en el cambio de la comunidad latina. ¿Cómo ha crecido desde Ronald Reagan hasta el 2017 que Donald Trump no haya podido encontrar un hispano para el gabinete, para los ministros de este país? Eso es algo importante porque el simbolismo importa, de que estemos reflejados en el gabinete. Un afroamericano, dos mujeres, cero hispanos. Pero también hay que destacar una cosa, de que a mí me preocupa más el trabajo de millones de latinos a lo largo del país y las políticas que los impactan, que quizás el puesto de una o dos personas que son latinos. Ahora, esos dos latinos van a ser muy poderosos, o la persona que sea nombrada al gabinete, claro. Pero últimamente me preocupan más las políticas, las ideas que van a proponer, porque eso van a tener directamente un par sobre la comunidad. Hay que estar en la mesa. Tienen que tener a alguien que traiga esa perspectiva a la mesa. Ahí vemos al expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, con su esposa Calista, que han sido grandes simpatizantes de Donald Trump. Ahí vemos al expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, de Ohio, junto a su esposa, John Boehner, que renunció a su oposición hace tan solo unos años, dándole esa oportunidad al actual presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de Wisconsin. Ahí vemos llegando en estos momentos a John Boehner. Nuevamente, ellos se están acomodando ya en las gradas para ser testigos de la ceremonia oficial, que va a comenzar muy en breve y que vamos a transmitir en su totalidad aquí para ustedes en vivo. Lori, en Botanegro está precisamente a pocos metros de donde estamos con estas cámaras. Lori, adelante. Muchísimas gracias, María Celeste, José. Bueno, hasta hace unos momentos estábamos escuchando a la banda que es de los Infantes de la Marina, es la banda presidencial. Ha comenzado a tocar, anterior a ellos había un coro y estamos viendo cómo va aumentando el número de personas que van llegando. Por ahora, pues, se ha despejado un poco, ya no hemos visto más lluvia. Como bien ustedes han venido reportando, ya comienza todo este protocolo. Ya fueron a la iglesia, ahora están en la Casa Blanca. Y poco más tarde, pues, saldrán de la Casa Blanca acompañados, pues, de Barack Obama y la primera dama Michelle y vendrán acá hasta el Capitolio para la juramentación, que según la Constitución, pues, tiene que ocurrir, pues, al mediodía. Sabemos que él, cuando Trump hable, después de ser juramentado, hablará, pues, a la nación realmente. Y todos esperan ver qué es exactamente, cuáles van a ser sus palabras. Dicen que él realmente es el que mayormente ha escrito este discurso que dicen que va a ser personal, que va a ser sobre su visión para la nación en cuanto a cómo van a proceder. Una nación que está sumamente dividida, así que muy importantes cuáles van a ser sus palabras. José María Saliste, eso es todo desde aquí. Regreso con ustedes. Lori, muchísimas gracias. Viendo ya cómo se está llenando más esta zona de la esplanada nacional, desde el Capitolio hasta el final, donde vemos el monumento a George Washington. Y detrás, ahí vemos a Steve Bannon, asesor principal del presidente electo Donald Trump, que, además, creador de una agencia de prensa conocida como Breitbart, muy controvertida, pero Steve Bannon, uno de los principales asesores de Donald Trump. Con estas imágenes vamos a una breve pausa y continuamos con mucho más a través de Noticias Telemundo, en directo, la transmisión de la juramentación de Donald Trump. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.